Dice que era un buen hombre y venía, venía desde el mar Hablaba otro idioma pero sabía amar Y aquel día él tomó a mi madre sobre un gran prato La hora más dulce antes de caer matado Así ella quedó sola en el cuarto que da sobre el puerto Con el único vestido cada día más corto Y bien que no supiese ni el nombre ni siquiera el país Me esperó como un don de amor desde el primer mes Cumplía quince años aquel día mamacita Las estrofas de taberna las cantó a canción de cuna Y apretándome al pecho que sabía, sabía de mar Jugaba a ser la madre con el niño de fa Y acaso fue por fuego o acaso por amor Que me quiso llamar con nuestro señor De su muy breve vida el recuerdo, el recuerdo más vivo Está en este nombre que yo llevo conmigo Hola Jesús, me saluda la gente allá en el puerto Aún ahora que juego a las cartas y me emboracho Hola Jesús, me saluda la gente allá en el puerto Aún ahora que juego a las cartas y me emboracho Hola Jesús, me saluda la gente allá en el puerto Aún ahora que juego a las cartas y me emboracho Hola Jesús, me saluda la gente allá en el puerto Hola Jesús, me saluda la gente allá en el puerto